Buenas tardes, soy Cecilia Zeta del proyecto de divulgación de la ciencia que tengo el gusto de recibir en esta pantalla al doctor Arturo Barba, quien es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco y quien es experto en periodismo, en estudios de la comunicación. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, contento de estar con todas y todos. Gracias, qué bueno que aceptó esta invitación para hablar más ampliamente sobre el tema que ahora nos convoca, el de periodismo, pseudociencia y pandemia. Pero antes de empezar, quisiera presentarlo para que quien nos escuche sepa cuál es su formación. Usted está ahora como candidato a doctor por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Se tituló en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y desde hace 30 años ha ejercido el periodismo especializado en temas de ciencia, tecnología, salud y medio ambiente. Actualmente es coordinador de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Coajimalpa, y director de la agencia de noticias Sapiens Laboratorio de Ideas, sapiensideas.com. Y ha colaborado en diversos medios de México y otros países como el periódico El País, la revista alemana Stern, el periódico alemán Sudetschichtung, el periódico argentino Página 12, Discovery Channel, National Geographic, Channel Latinoamérica, SIDEP, NET, la revista Quo, El Universal, La Revista, Milenio, Novedades, El Nacional y en diversos programas radiofónicos, como el noticiario de MBS Radio, entre otros. También ha sido coordinador de comunicación y divulgación de la Academia Mexicana de Ciencias, editor de la sección de ciencia del periódico Reforma, cofundador y colaborador de la revista MX, jefe de información y redacción del Departamento de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Nada más. Bienvenido, doctor. Pues adelante. No es el contrario. Me encanta saber que es egresado de la UAM Xochimilco porque, no me dejará mentir, salió con toda una formación de utilizar la profesión y el conocimiento adquirido en la universidad como para poner en la mesa los temas de interés social y tratar de mejorar la vida de la ciudadanía. Gracias a lo que aprendió y ahora lo que genera de conocimiento. Pues por eso es que lo hemos invitado, porque se me hace muy importante que en estos tiempos de pandemia podamos hablar de qué va el periodismo y de qué va esto de la desinformación que la vivimos todos los días. Hoy específicamente se dio una nota, pero no soy yo la que va a dar la charla, es usted. Y bueno, dejo usted el micrófono. Bueno, adelante, cuéntenos. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradezco la invitación. Espero que lo que comente aquí sea de interés. Y bueno, sobre todo, aquí voy a plasmar un poco la visión que tengo como periodista dedicado a temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Y justamente estamos en una época como pocas a lo largo de varias décadas en que la ciencia y la tecnología se convierten en elementos fundamentales para la sociedad. Yo creo que el efecto, uno de los efectos de la pandemia de COVID-19 ha sido justamente mostrarle a la sociedad en general independientemente de la formación de las personas, independientemente de su nivel cultural, de su cultura científica, lo que ha quedado claro es que para combatir enfermedades emergentes como la COVID-19 solo se puede hacer con ciencia y con tecnología, que son las mejores herramientas para enfrentar estos males y que debería de impulsarse con mucha decisión y deberían ser factores estratégicos de seguridad nacional para cada país. Lo que hemos visto, lamentablemente, en estas circunstancias que padecemos es que nuestro país es un país sumamente dependiente desde el punto de vista científico y tecnológico. somos un país que ha reducido su papel a simple comprador de vacunas y de medicamentos y que esto obedeció a las visiones equivocadas de quienes han dirigido el país desde hace muchos años. Esto no es de ahorita. Sé que, si bien es cierto, el gobierno actual ha sido un gobierno muy polarizante y se han visto críticas, desde mi perspectiva, mucho mayores de las que han existido en gobiernos anteriores. Todo lo que haga o diga este gobierno es cuestionado y puesto en tela de juicio, lo cual, por un lado, está bien, pero debemos estar conscientes que prácticamente todos los problemas que padecemos en la actualidad no fueron generados por este gobierno. Y justamente el problema de la dependencia científica y tecnológica viene de décadas atrás. Y se ha agudizado, por supuesto. Hemos tenido graves problemas que se han agudizado y lejos de ver que tengan una solución, estamos viendo que se están, que están empeorando en muchos sentidos, ¿no? Pareciera que el gobierno actual no encuentra una salida a las cosas. Y esto, pues, preocupa porque nuestro actual presidente durante muchos años estuvo contendiendo por ganar la presidencia y se supone que recorrió el país no sé cuántas veces y se supone que conocía las problemáticas de este país y que conocía también algunas posibles soluciones o tenía, por lo menos, en plan, algunas soluciones. Y estamos viendo que no, que no es así. Que, en realidad, la clase política a la cual pertenece y ha pertenecido siempre, la clase política mexicana, es una clase ajena a la realidad nacional. Y, por lo tanto, las propuestas de gobierno han quedado muy limitadas. No solo limitadas, sino que han afectado lo poco que se había avanzado en muchos sentidos. Y, lamentablemente, la ciencia y la tecnología tradicionalmente son áreas muy golpeadas. El desarrollo científico y tecnológico en nuestro país de por sí venía muy mal, venía reduciéndose de manera acelerada. Ni siquiera ya somos capaces, ya no de competir con los demás países miembros de la OECD, sino ni siquiera con América Latina. Tan solo en América Latina, México se está quedando cada vez más rezagado en materia de ciencia, tecnología y educación. Y como lo hemos visto con esta pandemia, uno de los sectores más importantes de la ciencia y la tecnología es el sector salud. Y, en este sentido, también nuestro país ha mostrado rezados importantísimos. Yo creo que la solución de estos problemas requerirán la participación, por supuesto, de todos los sectores que participan en el desarrollo y la generación del conocimiento. Pero no se ve que nuestro gobierno actual está interesado en contar con las opiniones y observaciones del resto de la sociedad. Y lo estamos viendo muy claramente ahora con este terrible caso de la fiscalía que quiere encarcelar a exfuncionarios y exadministradores y algunos pocos investigadores que estuvieron en la administración anterior del CONACYT y del desaparecido foro consultivo científico y tecnológico. Entonces, el contexto en el que nos encontramos en nuestro país pareciera que hay un ataque en contra de la ciencia o de la academia, de aquello que tiene que ver con la generación y la aplicación del conocimiento. Y esto enrarece todavía más el ámbito de la discusión pública en torno a la ciencia y la tecnología. Yo aquí voy a dar muchas opiniones, muchos puntos de vista que son personales, pero bueno, quisiera entrar un poco en materia. Ya una vez platicado este contexto en el que nos encontramos en el que, por un lado, nuestro gobierno, nuestros gobiernos no desarrollaron las capacidades científicas y tecnológicas suficientes para que nuestro país se enfrente una situación de suma emergencia y tan grave como la pandemia de COVID-19, pero al igual que este asunto, en todos los demás tampoco tienen capacidad científica, tecnológica en nuestro país para enfrentar su realidad y sus problemas. Y es que es justamente esto lo que tiene que ver con la ciencia. A veces se piensa que la ciencia y la tecnología son asuntos abstractos que no tienen que ver con la vida cotidiana, pero no. La ciencia y la tecnología las vivimos todos los días, las consumimos, la compramos, la usamos todo el tiempo, solo que compramos, consumimos y usamos las tecnologías desarrolladas por otros. Consumimos medicamentos desarrollados por otros, utilizamos computadoras y equipos de comunicación desarrollados por otros. Nos hemos convertido en un país comprador y consumidor de ciencia y tecnología en todos los ámbitos. Y en torno a la pandemia sí ha sido también, se ha reafirmado esta dependencia y no sé si recordarán ustedes que hubo un momento en el que los hospitales carecían de respiradores mecánicos y de equipo suficiente para atender a las personas enfermas graves y críticas en los hospitales. Y si tuvieron que comprar respiradores automáticos, mecánicos en el extranjero, se supone que se produjeron algunos aquí en nuestro país que dijeron que eran mexicanos, pero en realidad se basaban en tecnologías del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que abrió el diseño y la patente y permitió que México pudiera copiarlo y producirlo aquí. No estoy tan seguro de que realmente hayan funcionado, estén funcionando muy bien, habría que hacer alguna investigación periodística para desentrañar eso, si es que esos respiradores realmente fueron efectivos. Pero de entrada, lo que hemos visto es, por un lado, la dependencia científica tecnológica, por otro lado, la necesidad de la sociedad que demanda información, que demanda respuestas ante esta incertidumbre terrible que generó la pandemia y que, por un lado, ni el gobierno ni la comunidad científica y también hay que reconocerlo, ni los medios de comunicación hemos sido capaces de responder bien a bien a esta gran necesidad de la sociedad, a esta demanda creciente. Y aquí es donde entra un poco, entramos un poco en la materia. ¿Qué tan bien hemos informado acerca de este fenómeno a la sociedad mexicana? ¿Qué tan bien los mexicanos entendemos cómo actúa este coronavirus, lo que es el coronavirus, cómo se transmite la enfermedad, los efectos que generan las personas, cuáles son los riesgos, cuáles son las mejores maneras de protegernos ante el coronavirus? Creo que no ha habido una muy buena estrategia de comunicación, no hemos podido responder bien ante toda esta demanda de respuestas de la sociedad y esto también se refleja por el grave déficit que tenemos en los medios de comunicación de periodistas especializados en esta materia. tenemos un grave déficit también de divulgadores de la ciencia que transmitan a la sociedad todos estos conocimientos y esto se ha reflejado en la manera en cómo se ha cubierto o se ha hecho la cobertura de la información en torno a la pandemia y por otro lado ha habido una estrategia de comunicación desde el gobierno que durante más de un año estuvo se estuvo dando una conferencia diaria todas las tardes noches para para no sé para qué pero en principio era para informarle a la sociedad sobre cómo transcurría este este contagio cómo se presentaba el número de casos y el número de fallecimientos en nuestro país sin embargo hay que reconocerlo ha sido una estrategia terrible que se sigue manteniendo ya no con conferencias diarias pero sí con conferencias en las mañaneras los martes se dedican a la salud y ahí seguimos viendo al responsable el subsecretario de salud Hugo López-Gatell dando conferencias en torno a la pandemia de COVID-19 y por otro lado también hemos visto la terrible respuesta del gobierno mexicano en torno a la pandemia estoy seguro que si hubiéramos tenido otro gobierno la situación hubiera sido muy similar el gobierno mexicano los gobiernos mexicanos así como ocurrió con la pandemia de influenza de 2019 lo que han demostrado los gobiernos mexicanos es que no se acercan a quienes tienen los conocimientos y en este caso son los científicos se toman decisiones desde desde el poder sin basarse en evidencias científicas sin basarse en conocimientos científicos esto es lo que realmente ha afectado a nuestro país y esto es lo que ha puesto a nuestro país dentro de los peores países que han enfrentado la pandemia en el planeta en la actualidad por ejemplo las cifras oficiales de número de muertos y de contagios en nuestro país están subrepresentados en el propio en la propia Secretaría de Salud pero se dan paradoja en la Secretaría de Salud se reportan por ejemplo en la actualidad 270 más de 275 mil fallecimientos pero el RENAPO la la registro nacional de población que lleva el control de defunciones de las actas de defunción de todo el país reporta casi 400 mil fallecimientos y el gobierno reporta por otro lado casi 600 mil casi 600 mil muertes le llaman exceso de mortalidad de lo que se había esperado en años anteriores entonces si nos vamos tan solo a ese simple dato no tenemos certeza de que es lo que está ocurriendo y ha pasado más de un año y el gobierno ha sido incapaz de aclarar y de clarificar sus propias cifras y esto lo único que demuestra por un lado es que no tiene la gente adecuada tomando decisiones haciendo esas mediciones y por otro lado la terrible estrategia que ha que ha habido en torno a la pandemia pareciera que tampoco le interesa mucho actualizar las cifras al día de hoy también hay 15 millones de vacunas que están viajando por algún lugar del país que no se aplican que se encuentran permanentemente en viaje porque dice el subsecretario de salud del terreno la geografía mexicana es muy complicada y si es muy complicada pero al inicio de la pandemia las empresas distribuidoras de refrescos y de pastelillos se ofrecieron a colaborar con el gobierno mexicano para ayudar a la distribución de vacunas si se hubiera tomado ese ofrecimiento estoy seguro que no existiría no existirán esas 15 millones de vacunas viajando por todo el país ha habido días en que esos 15 millones llegan a ser 19 millones de vacunas y sin embargo el subsecretario de salud y el gobierno mexicano cree que la campaña de vacunación ha sido todo un éxito y por supuesto esto refleja tanto el mal registro de fallecimientos a un dato tan básico y tan elemental como ese y la campaña de vacunación ha sido desastrosa y lenta esto demuestra pues como a lo largo de todo este año el manejo de la pandemia ha sido terrible uno de los factores de mayor desinformación y de mayor distribución de noticias falsas en torno a la pandemia ha sido justamente el subsecretario de salud Hugo López Gatell cada conferencia que daba en las tardes durante todo un año decía cosas que no se basaban en la ciencia y la tecnología por ejemplo no sé si se acuerdan ustedes hubo varias declaraciones voy a hacer referencia a algunas por supuesto la más importante aquella de que el presidente no es una fuerza de contagio sino una fuerza moral y el presidente decía que él se protegía con las estampitas estas del detente esta declaración estas declaraciones tanto la del presidente como la del subsecretario reflejan de cuerpo completo la poca preparación y el enorme analfabetismo científico de nuestra clase dirigente se supone que Hugo López Gatell estudió un doctorado la verdad es que yo no entiendo a estos funcionarios que estudian doctorados en el extranjero porque son verdaderos analfabetos y él se supone estudió un doctorado en epidemiología en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos en este campo la John Hopkins University no me explico cómo se atreve a declarar lo que declaró yo no entiendo cómo dijo eso que el presidente no contagiaba y por supuesto todos supimos que sí contagiaba y que se contagió el subsecretario ha sido incapaz siquiera de proteger a su jefe de cuidar la salud de su jefe ya no el resto del país tampoco la del resto del país y él es el encargado él es el subsecretario de prevención de salud de nuestro país bueno no ha podido responder adecuadamente y otra de las declaraciones desastrosas que dio que ya es toda una parte de una colección de lo que no se debe hacer en una pandemia cuando dijo que si un niño se contagiaba en una escuela era bueno pero que era mejor si se contagiaban 10 de mil o 100 de mil entre más se contagiaban era mejor la verdad es que estas declaraciones eran terribles o otra declaración también de antología dijo que aquellas personas que estaban contagiadas no viajaban y justamente lo que nos ha demostrado esta pandemia lo que ha arrojado el mundo de la ciencia la información que tenemos después de investigaciones científicas es que la pandemia de COVID-19 se extendió tan rápidamente por el mundo porque prácticamente la mitad de las personas contagiadas eran personas asintomáticas y estas personas asintomáticas es decir que no manifiestan ningún síntoma pero están contagiados cuando viajan a otras partes son las que distribuyen y dispersan el coronavirus a todos los lugares donde van ha habido casos estudiados de super dispersadores se les llama en promedio por ejemplo la influenza común una persona contagiados en promedio es así una persona contagiados pero aquí en el coronavirus se han presentado casos de super dispersadores que contagian a 150 personas o más y a su vez cada una de esas personas contagiadas pueden contagiar a otras 150 personas o 50 o 10 estos super dispersadores fueron los que propagaron la pandemia por el mundo y si viajan viajan porque no se sienten mal no están enfermos no sienten ningún síntoma pero están contagiados y además dispersan el virus otra de las cosas que ha arrojado la ciencia que hemos descubierto del coronavirus es que el virus en el momento en que nos infecta hasta el momento en que podemos manifestar algún signo o un síntoma pueden pasar de 3 a 14 días durante este periodo de incubación del coronavirus en el organismo humano uno ya empieza a dispersar el virus aún antes de padecer cualquier síntoma entonces si nosotros ya no somos asintomáticos sino que manifestamos algún signo de la enfermedad pudieron haber pasado 14 días y durante esos 14 días estuvimos dispersando el virus estuvimos infectando a otros para entender cómo se presentaba esta enfermedad por supuesto una enfermedad emergente un virus desconocido que ocasionaba distintos síntomas y que ocasionaba además distintas enfermedades ahora en un principio se creía que la enfermedad era solo respiratoria y que afectaba solo los pulmones inmediatamente después de acuerdo a las investigaciones en los hospitales donde llegaban los enfermos se descubrió que no que se trataba de una enfermedad mucho más compleja y mucho más peligrosa es una enfermedad ahora se le conoce como enfermedad multiorgánica y multisistémica porque ataca todos prácticamente todos los órganos del organismo humano y ataca diversos sistemas del organismo el sistema respiratorio el sistema cardíaco el sistema neurológico el sistema circulatorio y afecta no solo los pulmones también los riñones el hígado el páncreas el cerebro entonces es una enfermedad mucho más compleja mucho más grave de lo que se pensaba en un inicio de ahí la importancia de tener periodistas que pudieran transmitir esta información que se iba generando en los hospitales y en los centros de investigación al resto de la sociedad de ahí la importancia de tener periodistas especializados en distintos campos del conocimiento por supuesto en ciencia tecnología salud medio ambiente y periodistas además de investigación periodistas que hagan investigación que no se queden solo a cubrir las declaraciones del funcionario en turno que no se queden solo con los datos que distribuye el gobierno sino que investigue la veracidad de esa información de ahí la importancia de tener periodistas especializados y también capacitados en la realización de la investigación pareciera que esto debería ser por autonomía la actividad del periodismo en nuestro país pero no ha sido así históricamente el periodismo mexicano ha tenido ciertas características que no se basan en un periodismo de investigación y tampoco en un periodismo especializado pero para allá vamos estamos en una época muy interesante donde cada vez hay una masa crítica más importante de periodistas especializados en la investigación y también de periodistas especializados en distintas se le llaman fuentes de información ¿por qué no se ha formado tantos periodistas así? porque en las universidades no se están formando porque hasta muy recientemente en las universidades se están abordando esas especialidades específicamente el periodismo de ciencia por ejemplo yo estoy sorprendido que la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa ya existe en estas materias periodismo de ciencia comunicación de la ciencia divulgación de la ciencia y creo que esto debió haberse hecho desde hace por lo menos 20 años desde que iniciamos este siglo en nuestras universidades debieron actualizarse los programas de estudio pero es parte pues de la dificultad de actualizar muchas veces los programas académicos universitarios afortunadamente ya se están empezando a formar cada vez hay más instituciones de educación superior que se preocupan por divulgar más la ciencia hay que resaltarlo y reconocerlo una de las instituciones que menos ha hecho divulgación de su ciencia ha sido la Universidad Autónoma Metropolitana históricamente y ojalá que esto se corrija en esta nueva administración que está iniciando es un momento en el que debe de cambiarse porque el potencial de la universidad por un lado la Universidad Autónoma Metropolitana tiene la tercera área es la tercera institución de educación superior con mayor número de investigadores dentro del sistema nacional de investigadores la tercera planta de científicos que hay en el país después de la UNAM y después de la Universidad de Guadalajara hay otras instituciones por ejemplo el Politécnico pero no es autónomo el CIMBESTAP tampoco es autónomo que superan también a la UAM pero es más fácil escuchar es más común escuchar los logros de los científicos de la UNAM de la Universidad de Guadalajara del Politécnico del CIMBESTAP que de la UAM y esto ojalá que la actual administración haga un cambio ¿por qué? porque la Universidad Autónoma Metropolitana tiene un potencial impresionante no solamente por el número de investigadores dentro del si lo comparamos con el número de académicos proporcionalmente es la institución que tiene más científicos del país comparado con el número total de académicos ¿y por qué cree que esto depende de las autoridades o tendría que ser una actividad que también surja desde los investigadores de las autoridades de las autoridades de las autoridades creo que es muy importante por supuesto la participación de los científicos y ellos cada vez están más conscientes de la importancia de esto pero esto tiene que partir de políticas públicas es decir la cabeza es quien tiene que dar la orden para que el brazo la ejecute si no se hace desde arriba si no lo hacen las autoridades si no se establecen esas políticas públicas esos programas institucionales no se van a poder realizar de manera seria sostenida y periódica de lo contrario se tratan serían solo esfuerzos individuales que se podrían diluir con el tiempo entonces de ahí la importancia que desde las autoridades como ocurre a nivel nacional si el gobierno no decide impulsarse estas políticas no se van a hacer poco a poco la sociedad civil luchará por ellas y al pasar los años las décadas se lograrán ciertos triunfos pero si desde arriba desde el principio se plantea como un objetivo como una política pública el resultado sería diferente entonces creo que la universidad debería aprovechar todo ese enorme potencial además la universidad aborda todas las áreas del conocimiento a diferencia de instituciones como el Politécnico el Simvestab una universidad como la UAM aborda todas las áreas del conocimiento entonces se generan conocimientos nuevos en todos los campos en las ciencias sociales las humanidades las ingenierías las ciencias básicas físico-matemáticas y esta universalidad que se presenta en las universidades le da una mayor potencialidad a la hora de divulgarlo ahí en esta en esta ante este problema los científicos y los académicos debieron haber participado o deberían estar participando de una manera más activa para enfrentar el problema de la pandemia pero el gobierno mexicano no abrió al resto de la comunidad la posible participación se cerró las decisiones las tomaba las decisiones las tomaba el gobierno la sigue tomando el gobierno hay un consejo nacional de salud en el que participan distintas instituciones no sé cuántas veces se ha reunido yo creo que muy pocas pero finalmente las decisiones las toman dos personas en primer lugar Hugo López del Gatel y en segundo lugar el presidente quien ha quedado totalmente marginado no sé si por incapacidad o por qué razón ha sido el secretario de salud pero públicamente en quien recaen las decisiones es en el subsecretario así lo ha manifestado el presidente así quedó plasmado en la ley en el programa en la ley emergente para enfrentar la pandemia así quedó establecido él toma las decisiones y así ha sido se ha quedado marginada la comunidad científica se ha quedado sin poder participar y la sociedad científica también hay que reconocerlo es muy disciplinada es muy calladita a diferencia de lo que estamos viendo ahora con la pretensión de la fiscalía de querer enjuiciar a exfuncionarios exadministradores y algunos investigadores la comunidad científica sí se ha manifestado públicamente ha mandado comunicados la verdad es que nunca había ocurrido esto en la ciencia mexicana pero tradicionalmente la ciencia mexicana es muy disciplinada muy callada entonces bueno a qué nos enfrentamos a políticas de comunicación centralizadas políticas de comunicación que no se basan en ciencia y tecnología y que dispersan muchas mentiras y información parcialmente cierta y falsa pero por otro lado están las redes sociales están los medios electrónicos y aquí les voy a compartir una información una presentación una presentación las redes sociales los medios de comunicación que cada vez se vuelcan más hacia las redes sociales están teniendo cada vez mayor impacto los jóvenes ya no el consumo de medios en nuestro país ha cambiado en los últimos años de manera acelerada antes se compraban periódicos se leían revistas se seguían programas noticiosos en radio y televisión y ahora la sociedad la mayor parte de la sociedad consume información y se informa a través de las redes sociales y esto es lo realmente grave porque también a través de estas redes se manipula la información y se dispersan noticias falsas les voy a mostrar esta presentación que ilustra por un lado esta esta que les venía diciendo la importancia del periodismo de investigación este es un caso que se presentó en España cuando cuando llega a España la pandemia lo que se sabía en esos momentos es que por supuesto afectaba de manera más importante a los adultos mayores y ante la la posible el posible desbordamiento de los hospitales allá en España se giró esta esta orden desde las autoridades sanitarias y y fue que no se recibiera en los hospitales a los a las personas adultas mayores contagiadas por COVID-19 ellos se plantearon el el asunto de de a quién atender van a llegar tantos nos vamos a a saturar tantos que cómo le vamos a hacer para enfrentar el problema y se les ocurrió la idea de que pues como los viejitos se mueren pues entonces mejor no recibirlos a ellos guardar el espacio para los jóvenes y este de esa manera se tomó esta atroz decisión y los periodistas de investigación lograron encontrar esta orden que se ve aquí la orden girada desde las autoridades sanitarias que se distribuyeron a los hospitales para no se recibir a los adultos mayores contagiados de COVID-19 estoy seguro que aquí en México hay órdenes similares no específicamente como esta por supuesto pero hay órdenes muy específicas giradas por las autoridades sanitarias y una de ellas la vimos y la la supimos de primera mano con nuestros propios conocidos amigos familiares o los vimos en los medios y era que no se admitía a la gente en los hospitales hasta que no tuvieran dos o más signos síntomas de la enfermedad imagínense ante una ante una enfermedad principalmente que en la mayor que en la mitad es asintomática y la mitad empieza a sufrir síntomas 14 días después esto fue la receta la receta del desastre no lo no lo recibimos hasta que no demuestren dos o más signos y como no el gobierno no tiene dinero para comprar pruebas entonces lo que se hizo fue tomar generar los comités internos así le decía Hugo López-Gatell que valoraban en el triaje que valoraban a los enfermos y entre ellos los médicos se ponían de acuerdo bueno si tiene dolor de cabeza pues ese sí es un signo pero tiene vómito o no huele y en ese entonces no se sabía que la falta la afectación es al olfato y al sabor eran también signos y síntomas entonces con la falta de información con la falta de preparación de los médicos y con la enorme variedad de síntomas que presentaba la enfermedad se condenó a mucha gente a no recibir atención de manera oportuna se les regresaba a su casa y hasta que no se sentían más graves más enfermos y no manifestaban más más síntomas hasta entonces no los admitían ya cuando llegaban con falta de oxigenación con problemas de respiración ya en ese momento ya era muy complicado poder ayudar a las personas que llegaban enfermas de COVID-19 se condenó a mucha gente en nuestro país a morir y esa información falsa fue distribuida desde el gobierno y nos la repetían cada conferencia nocturna ¿qué es lo que hicieron los países que sí enfrentaron más exitosamente la pandemia? una de las medidas que además lo repitieron hasta la saciedad los científicos y los organismos internacionales como la OMS era realizar pruebas realizar pruebas era clave por muchas razones en primera porque la mitad son asintomáticas y en segunda porque cada persona manifestaba distintos síntomas de la enfermedad incluso según la cuestión genética es la respuesta de la gente a la enfermedad entonces para no especular y ante la incertidumbre lo mejor es sacar una prueba que nos saque de la incertidumbre y ya tomar decisiones con base en la ciencia entonces lo que lo que recomendaron siempre fue tener pruebas y esto era muy complicado en nuestro país esto hubiera significado el comprar equipo que hicieran secuencias PCR que hicieran análisis genético de las muestras y tener personal capacitado no cualquiera puede hacer análisis de lo que se conoce ahora como PCR este análisis requiere estas dos cosas equipo y gente capacitada comprar esto hubiera significado una gran inversión por supuesto ante la prioridad si hubiera sido prioridad la vida de los mexicanos se hubiera tenido que hacer el gasto sí o sí así como se tuvieron que comprar respiradores mecánicos también se tuvieron que haber secuenciadores máquinas PCR para hacer los análisis y equipar todos los hospitales o la mayor parte de los hospitales con estos con este equipo no se hizo así no se va a hacer ya no se hizo no fue la intención del gobierno hacerlo lo que lo que hizo el gobierno fue apostarle a la inmunidad de rebaño y así lo plasmó por López-Gatell en varias conferencias decenas de conferencias es mejor que se disperse el virus para generar inmunidad entre la población y eso condenó a mucha gente a morir no en balde somos el tercer país o segundo país según las cifras que se consideren en muertes después de Estados Unidos adelante de Brasil o después de Brasil adelante de la India y esto se obedeció a que las decisiones del gobierno no se basaron en ciencia y tecnología se basaron en decisiones políticas en decisiones económicas no no en ciencia y tecnología entonces ese es el impacto de la distribución de noticias falsas pero en las redes sociales a su vez vimos voy a salirme de la presentación les voy a mostrar otra otra lámina en las redes sociales también vimos muchas mucha información que no comunicaba de manera adecuada lo que era el coronavirus y muy notablemente después cuando se empezaron a desarrollar las vacunas en contra de las vacunas no esto el asunto de las vacunas ha sido original desde que se empezaron a aplicar las vacunas a finales del siglo 19 más bien del siglo 18 y a principios del siglo 19 siempre ha habido leyendas negras desinformación acerca de las vacunas y déjenme decirles México fue uno de los países del mundo donde primero se aplicaron las vacunas la primera vacuna desarrollada fue la vacuna contra la viruela y en México cuando todavía era la nueva España se emprendió una de las campañas filantrópicas de vacunación la primera campaña filantrópica de vacunación en el mundo ocurrió desde la corona española envió a un grupo de niños infectados con la vacuna con el virus de la viruela de la vaca que generó la protección la vacuna generada por Edward Jenner a fines del siglo 18 y hubo una expedición aquí a lo que hoy es México y el resto de América Latina y se inocularon miles de personas contra la viruela la viruela había sido ahorita ya fue erradicada pero fue la enfermedad más mortífera generada hasta ahora y esta esta enfermedad no se se calcula que pudo haber matado cerca de 3 mil millones de personas a lo largo de la historia la verdad es que es difícil saber cuántas personas mató la viruela pero ya está erradicada y México fue uno de los primeros países donde se emprendió las campañas de vacunación y donde se erradicó además la viruela les voy a compartir esta pantalla que creo que ya la habíamos visto anteriormente las noticias falsas ¿por qué? ¿por qué se distribuyen tan fácilmente las noticias falsas a través de Twitter y las redes sociales? este fenómeno lo vimos muy claramente en la época del Brexit ¿no? con el fenómeno del Brexit y con el fenómeno de la elección de Donald Trump en 2016 y 2017 esas noticias falsas los investigadores hicieron un análisis recordarán el caso de Cambridge Analytica en el que se demostró que se utilizó las redes de Facebook se utilizó Facebook para llegar a grupos de personas que estaban indecisas a la hora de votar por el Brexit y se manipuló la información para cambiar de opinión política esto nos demuestra como la inteligencia artificial que se utiliza en las redes sociales hay toda una serie de algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan para varias cosas una para espiarnos y otra para hacer caracterizarnos saber cuáles son nuestras preferencias no sólo de consumo sino nuestras ideas políticas y además cómo poder influir en esas personas según sus ideas políticas y según sus hábitos de información y de consumo de información esta lámina que les estoy mostrando es primero cómo se analizó la manera en que se distribuyen las noticias falsas a través de Twitter entonces un solo tweet puede tener genera toda una cascada de reacción en las redes sociales y lo hacen de una manera mucho más rápida que las noticias verdaderas aquí se dice que tienen 70% más de probabilidad de que las noticias falsas se retweetien que las noticias reales ¿por qué? ¿por qué se ocurre esto? ahorita les voy a mostrar este fue en un análisis que se hizo con 3 millones de personas es decir es un es un universo bastante amplio de esta investigación los resultados fueron realmente asombrosos y a través de este análisis pudieron ver cómo se generaba toda una cascada en las noticias falsas aquí se ve este diagrama cómo se dispersan las noticias de una manera impresionante se parecen mucho a las partículas cósmicas que llegan del sol chocan con las partículas de la atmósfera y se genera toda una cascada y llegan hasta la tierra así más o menos son las noticias falsas se genera toda una cascada de reacciones que se que tienen cada vez que tienen mayor impacto en ciertos ciertas zonas de cierto tipo de personas y aquí a su vez la distribuyen aquí se ve esta imagen como una cascada ¿no? como si estuviera lloviendo y así se distribuyen las noticias falsas o spray ¿no? sí así es como si fuera un spray es impresionante ¿no? como las las noticias pueden tener falsas pueden tener tal impacto esto tuvo tal impacto es tan tan interesante esta investigación que se llevó la portada de la revista Science que es la segunda revista más importante en materia de ciencia en el planeta entonces de ahí la importancia de esta investigación y la importancia social ¿cómo están impactando las redes sociales en la actualidad? aquí este dato es muy relevante mientras una noticia real se reparte o se distribuye raramente entre mil personas las noticias falsas se distribuyen en promedio entre cien mil es decir cien veces más impacto una noticia falsa que una verdadera cien veces ¿pero por qué hay este gancho hacia lo hacia lo falso y no a la certeza? lo interesante de esta investigación es justamente eso que demostró que las historias falsas se van se orientan más hacia el cerebro más básico humano que es aquel cerebro emocional cerebro que domina nuestras reacciones que son el miedo sobre todo el miedo se recordarán en 2006 la campaña de terror de Felipe Calderón en contra de López Obrador que es la campaña del miedo que López Obrador es un peligro para México el Calderón tenía 20% de preferencias en las encuestas López Obrador 40 perdón y después de esta campaña de miedo lo rebasó lo alcanzó y estamos hablando de un periodo de tiempo de menos de un mes y esto quiere decir que el miedo todavía sigue siendo un factor fundamental en la toma de decisiones de la sociedad es una una noticia que despierte miedo o sorpresa o angustia va a tener muchísimo más impacto cien veces más impacto que una noticia verdadera de ahí la importancia de controlar esta información falsa seguramente ustedes recordarán que Twitter tuvo que tomó la decisión de desactivarle las cuentas a Donald Trump tanto Twitter como Facebook después de los lamentables sucesos estos del Capitolio ya fue demasiado tarde mientras Donald Trump estuvo dispersando mentiras 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 del fraude que había ocurrido que nunca existió pero sin embargo tuvo un impacto importantísimo y estoy seguro que dentro de cuatro años que vuelva a ser candidato del Partido Republicano una de las estrategias electorales de Donald Trump va a ser justamente dispersar noticias falsas que despierten temor que despierten angustia entre la gente que despierten incertidumbre entre la gente y muy probablemente va a ganar y esto tiene que ver con el cerebro humano como el cerebro emocional trabaja en la realidad nuestro cerebro emocional es el cerebro más primitivo es la parte más primitiva que tiene nuestro cerebro la forma primitiva de la de la base de nuestro cerebro es igualita a la de los reptiles a la de las a la de las aves tiene la misma configuración anatómica y toda la información que perciben nuestros centros sensoriales nuestros sistemas sensoriales toda la información pasa por la base de nuestro cerebro primero en primer lugar todo lo que capta nuestros ojos nuestra nariz nuestros sentidos nuestro tacto pasa a través de ese cerebro primitivo y ya después se distribuye a la corteza cerebral que es donde está el cerebro racional el cerebro pensante entonces aún antes de que nosotros pensemos en lo que estamos viendo lo estamos sintiendo y nuestro cuerpo está reaccionando cuando vemos a una persona que nos desagrada que nos cae mal inmediatamente reacciona nuestro cuerpo se enchina la piel y ya después viene la cuestión de la razón cuando vemos un tigre lo primero que queremos hacer es correr salir corriendo porque es justamente ese cerebro primitivo el que nos domina de ahí la importancia de la distribución de noticias falsas a través de las redes sociales pero además perdón que te interrumpa de las emociones no solo existe la del miedo sino claro existe también la de la felicidad y también es primitivo y también se nos enchina la piel pero nos enganchamos con las que son de miedo con las que son la ira digamos las que no podemos manejar y también las del amor como bien señalas cariño lo que despierta ternura también puede ser utilizado en las campañas electorales también puede ser utilizado para distribuir noticias falsas por ejemplo nos pueden llegar así se utilizan las antivacunas o las campañas en contra del aborto que se dirigen hacia el amor maternal cómo matar al producto a la cría o cómo cuidarla son campañas bien estudiadas quienes se dedican a distribuir esta información saben perfectamente cómo reacciona el cuerpo el cerebro humano y que despertando esas emociones se puede tener un mayor impacto que a través de la razón que a través de la información que se tiene que procesar y que se tiene que entender primero está la emoción y después está el entendimiento entonces las compañías que nos venden productos que generan campañas electorales lo saben perfectamente y lo explotan así lo hicieron con el Brexit y con la campaña de Donald Trump lo hizo Calderón con la campaña del miedo siempre el miedo ha sido lo hizo Hitler siempre el miedo ha sido un motor que suscita reacción mucho antes que la otra que las otras emociones entonces esa es una de las estrategias fundamentales después se siguió estudiando este fenómeno en este trabajo que fue también esta es la revista científica más importante del mundo Nature Science son las más importantes del mundo y ganarse la portada en una de estas revistas es como publicar en la primera plana del New York Times para un periodista es decir tiene que ser un gran trabajo científico para poder salir ahí y este trabajo fue muy interesante porque justamente analizó este fenómeno del Facebook con Cambridge Analytica cómo se cambiaron las preferencias electorales de las personas utilizando información falsa distribuida en redes sociales como Facebook y Twitter y esto resultó muy bien Donald Trump ganó de una manera inesperada ni siquiera él se lo esperaba y el Brexit también ganó tampoco se decía que iba a ganar se estaban ajustando los márgenes pero tampoco se preveía que ganara sorpresivamente ganó y cada vez ha sido más utilizado por los políticos lo está utilizando muy bien Rusia para influir en las elecciones en Estados Unidos y esto lo que lo que descubrieron los científicos es que para empezar las personas los individuos en sus redes sociales genera lo que se llama burbuja de filtro es decir uno va generando una burbuja alrededor de uno con nuestros contactos con nuestros amigos con nuestros familiares que a su vez se convierten en un filtro de la información que me llega a mí yo solo sigo a quien me cae bien a quien opina como yo con quien me comunico y compartimos ideas comunes y voy generando esta burbuja que a su vez se va convirtiendo en un filtro y así en todas nuestras redes sociales uno como periodista debe romper esas burbujas de filtro por ejemplo muy a mi pesar yo sigo a Felipe Calderón en Twitter y en Facebook bueno en Facebook no en Twitter muy a mi pesar sigo a muchos políticos que tienen ideas totalmente contrarias a las mías pero lo hago porque yo tengo que estar informado de lo que ellos distribuyen para mí el uso de las redes sociales tiene que ver con asuntos más bien profesionales que con asuntos familiares pero el resto de la sociedad no el resto de la sociedad va construyendo sus redes sociales con sus amigos con sus familias con sus conocidos y va generando esas burbujas lo que los científicos se dieron cuenta es que si se influyen esas burbujas de filtro de las personas indecisas se les puede hacer cambiar de opinión política les decía hace rato que nos espían Facebook Twitter Google nos espían saben lo que lo que vemos lo que observamos nos escuchan todo el tiempo si si ustedes tienen una conversación con su pareja con su amigo y tienen su celular cerca nos están escuchando por ejemplo si hablan de sartenes de cocina cuando abran su red social cuando abran Google de repente se van a encontrar con anuncios de trastes de cocina si hablan de irse de vacaciones al rato van a ver en Facebook en Twitter anuncios de paquetes vacacionales porque nos están escuchando constantemente y lo hacen a través de nuestros dispositivos personales de nuestras computadoras nuestros teléfonos inteligentes y esta información la procesan a través de algoritmos muy sofisticados de los más avanzados sistemas de inteligencia artificial que se van alimentando constantemente y que nos van catalogando o caracterizando y a través de eso nos van ofreciendo continuamente cosas saben que comemos saben que necesitamos saben que buscamos saben que leemos saben a quienes leemos cuánto tiempo dedicamos a leer a ciertos columnistas o explorar ciertos medios de comunicación qué tipo de noticias son las que nos interesan las que nos atraen y esos algoritmos de inteligencia artificial trabajan rápidamente y nos ofrecen ese tipo de información de manera constante cuando abrimos nuestro Facebook nuestro Twitter nos ofrece en primer lugar esa información y ya después nos da el resto de información de nuestras redes sociales esto lo utilizan todos los días y lo utilizan para muchos fines y lo pueden ofrecer para muchos fines se lo ofrecieron a Donald Trump se lo ofrecieron a los del Brexit para influir en las personas que no tenían ideas totalmente decididas que todavía estaban indecisos se dieron cuenta que era la mayor cantidad de la población la gente indecisa y buscaron la manera de influir lo que lo que se dieron cuenta es que se puede manipular información que a través de las redes sociales los individuos podemos ser manipulados y se dieron cuenta además de otro fenómeno además de que vamos construyendo burbujas de filtro vamos se dieron cuenta que nosotros somos seres sociales y que somos fácilmente contagiados por ciertos individuos a los cuales seguimos y que esos individuos pueden influenciarnos a nosotros y que puede ser porque a lo mejor coincidamos o no con las ideas pero eso no importa con que una persona opine de una manera y nosotros la seguimos se dieron cuenta que mucha gente va a empezar a opinar como opina esa persona solo por contagio social eso le llaman ellos contagio social por un lado nuestras burbujas nos pregunta Ismael que ese es un reto dice que como te comunicas con personas que no piensan como tú es decir aquellos que están fuera de esta burbuja de este círculo social y es que justamente eso debemos tender no nos no nos debemos cerrar la verdad es que es difícil yo lo hago por mi profesión porque necesito estar informado necesito saber qué opinan qué tienes pero es muy complicado y casi todos los periodistas que hacen investigación lo hacen siguen a esos políticos la verdad es que yo no y bueno a los políticos actuales si algo nos ha enseñado la política mexicana es que los políticos no tienen palabra y que todos a lo mejor no todos son iguales pero son lo mismo y por lo tanto no debe uno casarse con esas ideas tener una visión un poco más abierta tener un pensamiento más complejo y ahorita esta es la última parte que les quiero mostrar el pensamiento complejo bueno así es como actúan las redes sociales nos pueden manipular colocando un pequeño grupo de personas infiltradas o de fanáticos como les dicen ellos se pueden colocar estratégicamente en redes de influencia y estar distribuyendo información falsa esta noticia de que las vacunas que si te vacunaban te inyectaban un chip ocurrió a través de este mecanismo se utilizó se utilizaron las redes sociales se utilizó el contagio social se colocaron fanáticos o individuos que empezaron a dispersar esas noticias falsas y repentinamente creció de una manera exorbitante entonces el movimiento antivacunas se aprovechó de eso porque decían no es que te inyectan un chip y van a modificar tu ADN y van a saber tu ADN como si fuera algo secreto pero bueno ha surgido una serie de noticias falsas impresionantes en torno a esto y este movimiento de antivacunas es solo un brazo de los grupos conservadores que utilizan este tipo de mecanismos para influir en los comportamientos sociales y pueden hacer cambiar puntos de vista decisiones políticas lo que la portada que les mostré anteriormente esta de los gerrymandera estos son las mentes que te hacen cambiar o que generan fraudes electorales es decir como a través de esta información se pueden cometer fraudes electorales y debemos estar muy atentos porque cada vez va a tener más impacto y nuestro país se va a hacer se va a convertir en una arena importante voy a mostrarles otra otra lámina diferente para dar seguimiento a esto el contagio social es muy importante es más importante de lo que nos imaginamos el contagio social en los jóvenes en los adolescentes es cada vez de mayor impacto hace unos días se publicó un artículo científico de una científica que se ha dedicado a estudiar con mucho detenimiento cómo han impactado en los jóvenes en esta nueva generación de adolescentes y de jovencitos el estar hiperconectados hiperconectados a los dispositivos digitales a los smartphones a las computadoras a las tablets a los videojuegos cómo está afectando a los adolescentes y a los jóvenes y este es un fenómeno muy importante para entender porque está muy relacionado con el uso de las redes sociales los jóvenes en la actualidad de acuerdo a estas investigaciones los jóvenes en la actualidad se enfrentaron a un fenómeno que nunca habíamos experimentado en la humanidad por un lado estos dispositivos digitales ya prácticamente son computadoras un teléfono un smartphone como este tiene millones de veces la capacidad de procesamiento que tenía a la nave Apolo que llegó a la luna millones de veces tiene un impacto importantísimo para poder transmitir información bueno los jóvenes y los adolescentes actuales se enfrentaron al surgimiento de estos dispositivos digitales tan poderosos como ahora y por otro lado se enfrentaron a la hiperconexión a internet y las redes sociales que han surgido a través de internet entonces estos dos fenómenos se conjuntaron como nunca antes en la historia de la humanidad y están cambiando comportamientos manera de socialización los jóvenes en la actualidad ya no les interesa aprender a manejar por ejemplo los adolescentes a nosotros sí a nuestra generación queríamos apenas alcanzamos la edad de poder tener un permiso una licencia y ya queríamos manejar y los jóvenes ahora no los jóvenes ahora son más dependientes todavía podemos ver a universitarios que les gusta que sus mamás y sus papás los lleven a la universidad en su auto sin tener que manejar y también las relaciones las relaciones de noviazgo han cambiado son diferentes y se están retrasando esas relaciones de noviazgo de acuerdo a distintas investigaciones los niños los jóvenes actuales los adolescentes actuales de 18 años se comportan como de 14 años de hace 30 años entonces la madurez se va retrasando cada vez más las relaciones sociales se basan cada vez más a través de las redes sociales por eso el impacto de la pandemia no ha sido tan grave en los niños y adolescentes como se plantea no ha sido tan grave en el sentido emocional y psicológico porque los niños y los adolescentes ya estaban acostumbrados a socializar a través de las redes sociales a través del whatsapp comunicarse a través de instagram y no les afectó tanto no les está afectando tanto este fenómeno del aislamiento del distanciamiento social eso ha sido positivo pero lo negativo es que se va retrasando su desarrollo psicoemocional se va retrasando se van modificando las maneras en como nos relacionamos con nosotros sin embargo hay cosas positivas los jóvenes son cada vez más tolerantes a las ideas políticas a las ideas religiosas a la sexualidad su mente es mucho más abierta de la que teníamos nosotros cuando éramos adolescentes porque están accediendo a muchísima más información diversa con distintos puntos de vista de ahí que nuestra labor como periodistas para distribuir información utilizando las herramientas de las redes sociales las redes sociales y los medios digitales llegaron para quedarse están modificando los medios tradicionales los medios tradicionales se están volcando hacia las nuevas herramientas del mundo digital tenemos que aprovecharlas y utilizarlas ojalá que lo hiciéramos para distribuir información científica fidedigna como distribuir información confiable basándonos en los artículos científicos como los que les he mostrado artículos científicos que ya tienen todo un proceso de generación y de revisión que debemos estar confiados en que son fidedignos y que son ciertos distribuir más la información que se genera en las revistas científicas o en los centros de investigación basados en artículos que ya son revisados y basar en eso nuestra información ojalá ojalá que a través de las redes sociales distribuyéramos más este tipo de información científica de ahí la importancia de tener periodistas especializados en ciencia y tecnología de ahí la importancia de formar desde la universidad a esos periodistas que distribuyan información a través de cualquier medio los nuevos tradicionales o los nuevos medios digitales y redes sociales se pueden generar buscar la manera de generar mensajes que puedan tener tal impacto como las las noticias falsas cuidando por supuesto que sean siempre noticias fidedignas basadas en ciencia y tecnología los periodistas de ciencia y tecnología en México somos son pocos somos una comunidad muy pequeña los medios de comunicación no están interesados en contratarnos pero podemos abrir nuestros medios a través de las nuevas estas nuevas herramientas digitales podemos abrir nuestros medios les voy a compartir un medio que yo estoy haciendo ya para terminar que les invito a que lo revisen y que y que y que ustedes hagan algo similar porque ese es el camino que que tenemos los periodistas del conocimiento esa es la única salida para distribuir información fidedigna confiable que nos permite entender la complejidad del mundo que nos permite entender la complejidad que ha habido en torno a la pandemia esta situación tan grave que hemos que hemos tenido pero también que permite entender cómo las nuevas redes sociales como los nuevos medios digitales están impactando en la actualidad este es un blog una página que estoy haciendo sobre ciencia y tecnología aquí puedan ver un artículo de opinión sobre lo que hay detrás del proyecto entreconectivo consultivo una noticia reciente muy importante sobre la COVID-19 mucha información aquí llevo la contabilidad del número de casos de acuerdo a la a la OMS y a la Job Hawkins y más información lo de la vacuna patria que no es mexicana por supuesto en fin yo creo que generar este tipo de medios este tipo de estrategias utilizando las nuevas herramientas que están a nuestra disposición podemos cambiar un poco la panorámica de los medios actuales podemos impactar un poco esta tendencia negativa de distribución de noticias por un lado falsas pero también por otro lado noticias y medios frívolos esto de los influencers los youtubers que transmiten información insulsa frívola sin sentido podemos darle la vuelta generar mecanismos de comunicación de la ciencia de una manera distinta aprovecharnos de estas nuevas herramientas para transmitir conocimientos para transmitir ideas para transmitir información que nos ayude a comprender como les decía esta complejidad del mundo a la cual nos estamos enfrentando y bueno espero no haber divagado demasiado no sé si hay algún otro comentario me parece muy interesante en realidad lo que se requiere y yo creo que lo estás haciendo y la gente en Huampo y Malpi seguramente en Xochimilco estarán replanteándose esto que nuestros egresados de comunicación en el ámbito del periodismo se formen en periodismo de ciencia implica tanto trabajo como periodismo político periodismo económico ¿no? este y creo que en este momento de la pandemia lo que está surgiendo es esta gran necesidad o sea de gente que esté preparada para comunicar lo que de veras está surgiendo de información fidedigna para no distorsionar no meter miedo y no generar más problema del que existe realmente en este caso es la pandemia pero van a surgir en mil cosas el terremoto las lluvias el nuevo mecanismo para llegar a la luna no sé siempre ¿no? pero si se requiere una gran formación yo creo que el formar ahora jóvenes que puedan seguir esta corriente es enamorarlos y hacerles ver la importancia y pertinencia que tiene el que ellos profesionalicen su campo en este ámbito por otro lado que el propio investigador que genera ciencia permita que la información llegue a estos periodistas y al público como lo estás haciendo en este momento ¿no? este hablar de eso de forma más sencilla más buscar los espacios donde se pueda compartir en donde está la gente este recibiendo o buscando información y por otro lado generar estos espacios efectivamente el periodismo de investigación como sabemos no lo pagan ¿no? y se paga nada más hazme la nota como la que vimos el día de hoy en TV Azteca hazme un reportaje de tres segundos donde digas mentiras y nadie lo corrobora todo mundo lo lo disemina como como bien mostraste como el spray pero no buscan la certeza de la información entonces espacios como este de sapiens.com que nos compartiste está fabuloso ojalá y todo el recurso tecnológico todos tenemos estos teléfonos super inteligentes que señalas que tienen lo que el Apolo 11 ¿no? este se pudieran hacer para generar este tipo de contenidos hay avances hay intentos pero como dices las políticas públicas del país pero además de las instituciones son las que tienen que determinarse para que entonces en bloque en masa y con una gran decisión de verlo como un ámbito profesional que mejore la vida de nuestra sociedad este es como el camino a seguir no sé si me si me di a entender si es muy amplio lo que dijiste pero es que estamos metidos en un asunto muy grave ¿no? la verdad es que sí coincido con lo que dices afortunadamente independientemente si se impulsan o no las políticas adecuadas institucionales o nacionales que los nuevos jóvenes tanto periodistas comunicadores como científicos ya tienen una idea diferente ya están interesados en involucrarse con la sociedad y creo que eso es muy importante ya antes era como quedarse aislados ¿no? dedicarse a lo suyo y no le importaba lo que ocurría con el resto del país y creo que ahora los jóvenes y de hecho nuestro nuestro actual rector es joven investigador ¿eh? es una es parte de esta nueva generación que tiene una visión totalmente distinta yo esperaría que eso se plasmara en los hechos en las políticas institucionales pero los jóvenes por ejemplo que se están formando en la universidad en nuestra universidad tienen un montón de ideas nuevas toda esa capacidad de creatividad que tienen deberían aprovecharla para distribuir conocimiento cosas interesantes ¿no? cosas que tienen que ver con el entendimiento de la naturaleza también con la investigación por supuesto ¿no? investigación de fraudes de todo tipo ¿no? de corrupción que ha sido una de las áreas más importantes del periodismo de investigación pero también desentrañar todas aquellas cosas que la sociedad necesita conocer ¿cómo se producen las vacunas? ¿por qué no somos capaces de hacer vacunas? ¿cómo se generan los medicamentos? ¿no? o de dónde vino el virus ¿no? se ha dicho muchas veces por supuesto que vino a través de del pangolín y del murciélago ¿no? pues entender todo este fenómeno que muy probablemente se va a repetir y va a seguir ¿no? como el cambio climático los efectos los estamos padeciendo ya no es algo que va a venir ni que será a futuro ¿no? a futuro ¿no? ya todo lo que estamos viendo de las inundaciones los huracanes todo eso es producto del cambio climático ¿no? los incendios forestales las sequías en otras regiones el cambio climático nos va a impactar todavía mucho peor y durante mayor tiempo durante décadas o siglos que la pandemia la pandemia probablemente dentro de un año ya se sobrepase vendrán otras porque estamos en un mundo lleno de virus ¿no? entonces tenemos que entender todo esto apenas estamos entendiendo los virus los virus apenas se conocieron apenas en 1930 es decir tenemos menos de un siglo de conocer los virus y conforme más se investiga se sabe que en el organismo humano tiene tantas células como microbios y virus y bacterias tenemos tres componentes somos nuestras células de nuestro organismo somos microorganismos microbios bacterias de todo tipo y somos virus y todavía no se sabe no se conoce en su verdadera magnitud en cada litro de agua de mar hay más virus que seres humanos en el planeta hay virus por todos lados y apenas los estamos conociendo entonces es importante conocer la relación que tenemos los seres humanos con ese entorno al cual hemos llegado los animales que han evolucionado los murciélagos tienen 55 millones de años de evolución el ser humano tiene 450 mil años ni siquiera medio millón de años entonces nosotros somos los nuevos huéspedes de los virus esta relación que estamos teniendo con ellos es parte del proceso de adaptación entre los seres humanos con los virus ojalá que nosotros ganemos esta batalla y nos podamos adaptar y que gracias a la ciencia y la tecnología podamos superarlos y poder neutralizar aquellos virus que nos hacen daño pero comprender esto para comprender esta relación del ser humano con su entorno con la realidad necesitamos periodistas que se orienten a temas relacionados con el conocimiento y que utilicen la ciencia como fuentes de información para todo lo que comunican no necesitan dedicarse a la ciencia pero sí que la utilizan para todos sus trabajos informativos y comunicacionales que lleven a cabo claro yo le pediría Ismael que ha estado muy atento acompañándonos en esta sesión de Zoom él es de egresado de la UAM Xochimilco pero de la licenciatura en psicología y que le interesó mucho escuchar directamente desde el Zoom ¿tienes algún comentario ahora que se habló de las emociones? Ismael para cerrar por supuesto por supuesto mucho y acerca de la construcción de emociones pues estamos también en pañales también somos nuevos en esto no sabemos tanto que hay adentro del ser humano ni de la cabeza sabemos que el cerebro funciona de alguna manera y tenemos la biología de él pero que hay adentro en realidad eso es otra cosa mi comentario va más que nada como un poquito pensando que si la propuesta es que la investigación científica en todas las áreas del conocimiento es indispensable para terminar con estos con estos estas representaciones sociales estas fake news este imaginario social es la investigación precisamente la clave pero tenemos un freno ético profesional una responsabilidad sobre todo y esta es que por ejemplo cuando publicamos un artículo científico debidamente referenciado debidamente citado desde que lo presentamos hasta el momento de la publicación pueden pasar meses y en estos meses así como se está moviendo todo el ámbito social ya puede haber otro otro sistema un cambio cuando esta información ya se publica nos vemos ante esto el tiempo que nos está comiendo entonces la propuesta también podría ser agilizar un poco la revisión de los documentos que todos enviamos como científicos sociales como pensadores de este sistema para poder hacer que las las noticias las buenas noticias o las noticias de adeveras lleguen rápido entonces eso también es responsabilidad de las universidades lo estamos viendo cada vez más y esta es una una realidad ineludible somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de empezar a divulgar la ciencia de una forma que se entienda que la entienda la gente adecuando que lo entienda también desde el escolar de educación básica hasta la educación superior y también el que no ha ido a la escuela que también lo entienda que no tiene por qué estar reproduciendo estos fenómenos estos fenómenos lingüísticos por decirlo de alguna manera porque estas impresiones que empiezan como subjetivas parten de una causalidad social y se marca una especie de unión de acuerdo una unión implícita donde comulcan con dicha idea creando una representación que en un principio sale de una autoridad cognitiva una idea un individuo que es una unidad y posteriormente se modifica el comportamiento con respecto a esta ideología y los individuos repetidores crean este sentido común de acuerdo que se reproduce que en el círculo social estas burbujas que usted menciona y se convierten en una lógica natural ¿por qué no podemos meterle a la ciencia esta velocidad esta velocidad que tiene esta lógica natural de los fake news y que sostiene la repetición de la representación integrada en el ámbito de lo social que es lo que a nosotros de este lado nos atañe gracias Ismael sería todo gracias yo creo que ese es un gran reto algo por supuesto hacer investigaciones científicas lleva su tiempo y tampoco ningún científico se puede plantear bueno de aquí estamos a septiembre de aquí a enero del próximo año voy a corroborar mi hipótesis o voy a hacer tal es la verdad es que la investigación científica es incierta los resultados no se planean a futuro la verdad es que se pueden administrativamente burocráticamente a los científicos se les obliga a hacer planteamientos de ese tipo para solicitar presupuesto pero en los hechos la ciencia no actúa así y eso genera justamente un desfase de tiempo entre los resultados y la interpretación de la realidad entonces esto justamente fue ante esta situación grupos de editoriales revistas científicas e instituciones se plantearon que ante la pandemia no podrían no podían seguir con esa lógica y de publicación de artículos entonces en varias revistas se crearon varias revistas para hacer publicaciones adelantadas se les llamaba publicaciones adelantadas que todavía faltaba el proceso de revisión entonces se estuvieron publicando se han estado publicando de manera constante muchas muchos artículos así por un lado estas publicaciones adelantadas que todavía no son revisadas pero que tienen planteamientos y análisis muy importantes para entender el problema de la pandemia por otro lado ya los artículos que se revisaban se hacían exprés muy rápido se recibían en un mes y en menos de un mes ya tenían que estar publicados se aceleraron esos procedimientos se aceleró el trabajo de los comités de revisión y ha tenido digamos que buenos resultados ha habido hay varios estudios que se han dedicado a estudiar este fenómeno ¿cómo ha ocurrido este fenómeno? ha generado estudios para entender cómo se está presentando y entre algunos casos se han presentado investigaciones fraudulentas investigaciones con resultados manipulados pero la mayoría de las investigaciones han sido bien buenas con resultados confiables y seguros ¿hasta qué punto la comunidad científica puede arriesgarse a seguir manteniendo un ritmo de trabajo así? no lo sé pero tiene que analizarlo tiene que discutirlo porque efectivamente ese desfase de tiempo en situaciones críticas como esta no se puede permitir habrá otros temas en los que sí no importa puede pasar más tiempo y no afecta mucho pero en situaciones de emergencia creo que este experimento que hicieron fue muy interesante y que valdría la pena escribir y estudiar y tratar de entender con detenimiento creo que esto es una parte muy importante doctor pues muchísimas gracias es un súper tema ¿no? y vale para mucho para mucho seguir hablando de esto yo le pondría periodismo del conocimiento para evitar el contagio social es lo que necesitamos ¿no? no estarnos contagiando no solo del virus sino de esta información que no nos hace bien que nos genera además una conducta social terrible porque cada quien actúa como lo entendió como la emoción que le llegó juntando esto ¿no? una vacuna es lo que va a determinar si me la pongo o no me la pongo o sea no puede ser así o sea tendría que haber una conducta de seguridad de certeza de que lo que hacemos es para protegernos a nosotros y a los demás claro y si a esto le sumamos la pésima estrategia de comunicación y pésima estrategia de salud del gobierno somos el caldo de cultivo ideal para el desastre exacto y así ha sido la respuesta el virus se ha enseñado con México no por ningún designio no porque les caigamos mal los mexicanos sino por todo esto por la mala estrategia de comunicación la distribución de fake news de malas noticias y la pésima estrategia gubernamental para enfrentar el problema claro pues yo le agradezco mucho doctor que no se haya dado esta charla tan amplia porque si se había quedado en el tintero muchos datos en otro momento y bueno esperemos tener más comentarios posterior cuando lo pongamos en línea y de verdad un placer escucharlo que bueno que exista este campo del conocimiento que usted está desarrollando y formando jóvenes que puedan tener esta conducta de no estarnos contagiando con información falsa bueno muchas gracias muchas gracias y es un placer todo ha sido todo un gusto y cuando se requiera estoy para servir muchas gracias muchas gracias Ismael que estuvo con vosotros compartiendo apoyando pues buenas tardes me despido soy Cecilia Zeta del proyecto de divulgación de la ciencia de Guam Xochimilco a nombre de la doctora Elsa Muñiz nuestra coordinadora de extensión universitaria me despido le doy las gracias al doctor Arturo Barba y nos vemos pronto buenas tardes buenas tardes hasta luego chau chau Gracias por ver el video.